hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal pues ahora esta ocasión vamos a mostrar unos un vídeo de freaky items en donde quiero mostrarles mi colección de juego de de figuras de amiibo tengo todas las figuras de smash bros que han salido hasta este momento y bueno quisiera mostrárselas es un no en este vídeo porque si no sería un vídeo bastante largo porque mi idea es mostrar la figura hablar un poquito más o menos de este personaje y dar los precios en dólares no en pesos sino en dólares y este y platicar un poco de las figuras y por ende pues creo que cuatro figuras por vídeo es como lo correcto para que nos haga un vídeo bastante bastante largo pero bueno qué es un amiibo de para empezar un amiibo es una figura que tiene un protocolo de comunicación y almacenamiento inalámbrico de nintendo exclusiva de nintendo para las plataformas de nintendo 3ds wii y últimamente para la nintendo switch que hace competencia con otras marcas similares como skylanders y disney infinity son los toys to life las figuritas que las pones en un comunicador y cobran vida en la pantalla digamos que es eso ha tenido varias series la principal es la de smash bros que tienen varios personajes en este momento no tengo el dato de cuántos personajes tienen pero bueno así ha sido y porque yo las coleccionó en la serie de smash bros pues no fue una idea o una decisión que haya tomado de la noche a la mañana sino más bien ha sido poco a poco he tenido al principio compré solamente dos y de ahí fui comprando más comprando más salieron nuevas oleadas salieron nuevas figuras y por las he comprado y he tenido la suerte de no pagar más que en dos ocasiones más de lo que salen en las tiendas a precio al consumidor es decir no he pagado este a revendedores ni sobreprecios afortunadamente hubo un tiempo en que hubo un boom de estas figuras en un mundo de amigos y todo mundo se volvía loco y entonces se volvieron muy caros pero parece ser que ahorita ya no están tan caras o eso es lo que vamos a revisar también en los próximos vídeos y en este vídeo como tal y bueno pues vamos a empezar con el personaje insignia de nintendo que es no es más que otro que mario y en este caso el amigo para super smash bros este personaje que podemos decir de este personaje que que no se sepa pues es un personaje obviamente creado por 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 shigeru miyamoto tiene 35 años en 2020 se festejando los 35 años de este de este personaje su última aparición al momento de que estoy haciendo este vídeo fue es en mario kart life on circuit de 2020 ha tenido una película que fue horrible que ha tenido varios varios este caricaturas o anime y han sido el personaje insignia la mascota de nintendo durante todos estos años obviamente un personaje bastante popular muy al estilo de mickey mouse de disney y pues ha tenido super su voz la voz principal es charles martinet que desde 1995 es la voz de mario y entre algunas curiosidades que se tiene es que él es reconocido por guinness world records como la mascota de nintendo y la serie de juegos de la plataforma en la que han aparecido ser siete récords mundiales en el en el guinness la edición del 2008 de gamer estos discos incluyen el best selling video game series of all time first movie based on an existing video game y most prolific video game character con mario apareciendo en 116 títulos distintos sin incluir remakes ni reediciones mario apareció también en la primera ceremonia de clausura de los juegos olímpicos de verano de 2016 se acordarán para promocionar los juegos olímpicos de verano de 2020 y también algo curioso es que hay en zaragoza una calle que lleva el nombre de avenida de super mario bros digamos que eso es como lo principal y hablando de precios de este personaje de este amigo el precio luz está en 13 dólares con 40 y el precio nuevo está en 15 dólares con 75 como lo podemos como les 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 podría les decía hubo un boom en 2017 donde se llegó a vender hasta en 49 dólares lo cual pues imagínense es bastantísimo actualmente ya se han marcado como un estándar en estos en este en este personaje en este amigo y les digo que ahorita está en el precio nuevo en 15 dólares con 75 vamos a ver rápidamente la figura la figura es una figura bastante bonita algo que también quiero comentar es que yo no abro los amigos no me gusta y por qué no porque quiera después venderlos o lo que sea sino realmente me gusta mucho el blister que tiene es muy bonito vean aquí en mario en color rojo y este y bueno aquí se ve el personaje así como enojado con la clásica bola de fuego y este y aquí pues un en la parte de atrás de la caja con el screenshot de que lo puedes debe leer hasta el nivel 60 fue este de los primeros amigos en la primera oleada que salió que justamente salió en el 2014 en él exactamente ahorita les digo en que hay en que este salió el 28 de noviembre del 2014 y este personaje de mario ha salido en todos los juegos de smash bros en los cinco juegos de smash bros super smash bros melee brawl 3ds y ultimate bueno continuando otro personaje muy característico creo que es el segundo personaje más importante o la saga la segunda sala más importante de nintendo no es más que otro que este link que en este caso es el primer link que salió para el este la serie de super smash bros como recordarán las que siguen el juego los juegos de smash bros ya hay actualmente más este más links como cuatro actualmente o tres creo que tres no hay son cuatro ya pero este bueno este fue el primero que salió el link este personaje también fue creado por shigeru miyamoto y ha salido en infinidad de juegos de juegos de la serie de legend of celda en donde el cual utilizamos a este personaje le podemos cambiar el nombre pero yo por lo regular las veces que he jugado link juegos de leyendo celda siempre le pongo el nombre de link no me gusta cambiar el nombre pero bueno puede pueden cambiar pueden puede se le puede cambiar el nombre y este personaje es un personaje muy característico como les digo de la saga de 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 leyendo celda ha salido en smash bros bueno es el amigo también salió el 28 de noviembre del 2014 y el personaje de link como tal ha salido e igual en los cinco juegos bueno si continuamos tres de ese wii yu como un solo juego en los cinco juegos de de super smash bros que han salido hasta este momento tiene como curiosidad aparte es que dice es que por ejemplo ha salido como el link está basado en shigeru miyamoto en los cuales el autor quería añadirse de cierta forma al juego ya que de pequeño le gustaba explorar cuevas y mazmorras por ejemplo no en un episodio de adventure time en el capítulo 5 short game rebels cerca de ice king cuando hacen en las votaciones helado se muestra una nintendo 64 y un cartucho de the leyendo celda ocarina of time link tiene influencia del famoso personaje peter pan obviamente se ve a leguas esto se debe a la gran cantidad de similitudes que comparten ambos personajes esto sería confirmado en el año 2012 por shigeru miyamoto en una entrevista obviamente no se ve se ve a leguas que el link es una inspiración de o más bien peter pan fue una inspiración de la creación de link y bueno este personaje este amigo fue de los primeros que yo compré fue uno de los dos primeros que yo compré de amigos y actualmente el precio está un poquito más caro el juego luz está en 19 digo perdón del amigo luz suelto están 19 dólares con 92 y el nuevo y el amigo nuevo en 26 dólares con 32 también se ha ido devaluando un poco en 2017 llegó a estar hasta en 40 dólares imagínense y bueno vamos a ver el amigo realmente es uno de los amigos que menos me gustan porque se ve a esto es así el como está y se ve con la cara cachada luego el palo este amarillo que le pusieron para sostenerlo realmente se ve horrible y la cara del personaje como pueden ver es también no no está muy bien hecha de hecho son de los peores amigos que yo creo que existen pero bueno también fueron de los primeros entonces pues no es no están tan bien este detallados continuando con la colección de amigos tenemos este que es el de samus a el de samus samus harán en su versión de que tiene de la de la armadura este también fue de los primeros amigos que compré en su momento y de hecho fue él es el único que ha abierto pero este no está abierto lo compré dos veces porque lo volví a encontrar después cerrado y por eso como ya en ese momento decidí tener todos los amigos cerrados lo compré así cerrado el el que está abierto no lo tengo en este momento pero bueno es digamos que el único amigo que tengo doble y bueno este a mí este amigo también salió en la primera oleada el 28 de noviembre del 2014 y que podemos hablar de de samus harán samus harán fue creado por makoto cano para la serie de juegos llamada metroid el primer videojuego salió en 1986 y de hecho es considerado uno de los principales o uno de los primeros no principales de los primeros personajes femeninos que salieron de este en los videojuegos uno creía que era un personaje masculino porque durante todo el tiempo de la primera aventura de metroid estabas jugando con este personaje en armadura y de repente al final descubres que se quita la armadura descubres que es una mujer y se llama samus entonces fue algo como muy muy épico y que se ha comentado siempre al respecto este personaje tiene inspiraciones obviamente no tanto el personaje sino más bien el juego de metroid tiene inspiraciones en el juego de la película de alguien de ruido de scott y en la que viajas por los por el por el universo por las galaxias y todo el personaje en sí de samus harán es una cazarrecompensas y de la federación ex soldado de la federación galáctica y que esté y que normalmente pues viene equipada así con con este este armadura que tienen que tiene aquí y bueno pues viendo en la el este la armadura la verdad es un un amigo bastante bonito vean aquí cómo se ve está bien detallado de hecho también fue algo lo una locura porque de repente llegó a salir una producción donde tenía dos cañones en las en ambas manos un cañón en ambas en un cañón en cada mano entonces se reconoce como el amigo de ambos de dos cañones y ese es carísimo de encontrar de conseguir y también muy raro pero bueno esta es la versión normal y aquí existe el blister de super smash bros samus y este es en la parte de atrás donde todavía aparecía el wii y este personaje de estamos harán o así como tal con su con su este con su armadura también aparte ha salido en los cinco juegos de de smash bros que que se tienen hasta el momento super smash bros me lee brawl 3ds guillo y ultimate y tiene un precio actualmente de 16 dólares con 57 luz y el nuevo 21 dólares con 54 también ha sido un juego que una figura que se ha ido devaluando aunque no hace mucho en octubre del 2020 llegó a estar en 33 dólares actualmente pues ya está 16 no y yo creo que más o menos se va a mantener así y bueno el último amigo de esta tanda que es que este quisiera comentarles es este amigo que es el de kirby kirby este amigo también salió en la primera oleada de amigos que salieron en ese momento el 28 de noviembre del 2014 igual que los otros tres y este personaje fue creado por nada más y nada menos que por mashahiro sakurai el mismo que hacen los smash bros el director de los smash bros actualmente bueno y que ha sido siempre y este y este personaje es un personaje desarrollado por nintendo y por hall laboratory y tiene su primera aparición fue en kirby's dreamland para el game boy siempre ha aparecido en plataformas su característico color rosa sin embargo no fue como desde un principio porque el game boy pues en un principio era monocromático y este y pues ya después le pusieron el color rosa cuando cuando ya salió en los diferentes juegos posteriores tiene la habilidad de absorber a los personajes y tragarse los poderes algo que en smash bros es muy característico y siempre cuando se anuncia un personaje nuevo de smash nos preguntan los fanáticos nos preguntamos cómo va a ser el personaje cómo va a ser la el nuevo poder de kirby cuando absorba ese personaje nuevo y bueno pues ha salido también en algunas mangas y en algunos animes este principalmente en japón este este juego este personaje hablando de smash bros ha sido ha salido en todos también los personajes en todos los juegos de smash bros ha salido kirby y la verdad es uno de los más pues característicos y fáciles de usar pero a la vez también más fáciles de vencer porque eso es muy este sus movimientos se pueden deducir muy fácilmente por los contrarios y hablando de precios en dólares este mismo si me sorprendió actualmente porque tiene un precio luz de 21 dólares con 95 y el juego y el amigo completo nuevo está en 47 dólares con 84 lo cual lo hace que a este momento es el amigo es el precio más caro que ha estado y la verdad pues no hay mucho que decir de hecho kirby su este su apariencia es muy sencilla es una bola color rosa pero la verdad también está muy bonito y muy tierno aquí sentado con sus zapatitos y todo y aquí dice el personaje kirby de de super smash bros y la parte de atrás de la del este de la caja con el todavía el mando de la consola de wii y bueno pues estos son los primeros cuatro juegos que quería mostrarles cuatro juegos perdón cuatro vamos a hacerlos hacia estos son los primeros cuatro personajes que queríamos mostrarles de la saga de de super smash bros y bueno después vamos a meter más personajes y todo y hasta aquí con este vídeo denle like por favor comenten soy doctor gamer y continúen jugando bye bye